¡Hala! ¡Qué casa más bonita! ¿Quién vivirá aquí? ¡Ah, hola! ¡Eres Cenicienta! Sí, así es. ¿Nos conocemos? Solo estoy... de visita. Pues, encantada de conocerte. ¿Estás aquí para ver a mi madrastra Lady Tremaine? ¿O quizá a una de mis hermanastras, Drizella o Anastasia? No, en realidad estoy buscando... Bueno, ¿has visto algo raro por aquí? Pues claro que sí. ¡Qué cosa más extraña! De repente, hay telarañas por todas partes. Por mucho que limpie y limpie, siguen apareciendo. Y la madrastra dice que debo dejar el palacio totalmente limpio. O no podré ir al baile real. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. ¡Gracias! 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 Usa el remolino mágico para eliminar las telarañas de los diablillos. Bien hecho. Mira, han desaparecido todas las telarañas. Muchas gracias por ayudarme. No hay de qué. Antes de que te vayas, estaba pensando si podrías ayudarme con las velas. Me parece que se han apagado todas. Claro, eso será fácil. Busca las velas de la pared y usa el remolino mágico para encenderlas. Busca las velas de la pared y usa el remolino mágico para encenderlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No has conseguido! Así está mejor. Gracias. ¡No hay de qué! Todo está tan bonito ahora que hasta resplandece. Es bonito, ¿verdad? No sé si te molesta que te pida otro favor. ¿Me lo harías? Verás, estoy buscando a mi amigo el ratón Gus. Se fue al bosque hace un rato y aún no ha vuelto. El pobre Gus siempre se está metiendo en líos. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Será un placer ayudar. Y no te preocupes, yo le encontraré. A Gus le vendría viento ayuda. Le encontrarás en el bosque. Lo has conseguido. ¡Fantástico! Lo has conseguido. Fantástico. Bien hecho. Bien hecho. Necesitas el cristal azul de Cenicienta para... Necesitas el cristal azul de Cenicienta para abrir este cofre del tesoro. A Gus le vendría bien tu ayuda. Le encontrarás en el bosque. ¡Oh, estás ahí! Tú debes de ser, Gus. Cenicienta estaba muy preocupada por ti. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mira, mira! ¡Un fafelito! ¡Oh! Eso es lo que estás intentando coger. Parece una invitación. ¡Chuc, chuc! ¡Al baile! ¡Oh, es una invitación! Entonces debe ser la invitación de Cenicienta al baile. Sin ella no podrá ir. No me gusta que estuvieras tan preocupado. No te preocupes, Gus. Yo te ayudaré a cogerla. Busca el objeto que han escondido los diablillos y usa el remolino mágico para devolverlo a su lugar. No te preocupes, aunque no te preocupes, ¡Oh! No, no. No, no. Bien hecho. 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 lucifer está dormido. Mira cosa. lockup. compare. Lucifer está dormido. Ya puedes salir. Escónete rápidamente. Lucifer va a abrir los ojos. Lucifer está dormido. Ya puedes salir. Escónete rápidamente. Lucifer va a abrir los ojos. Lucifer está dormido. Escóndete rápidamente, Lucifer va a abrir los ojos Lucifer está dormido, ya puedes salir Bien hecho ¡Soc, soc! ¡Lo has hecho! ¡Qué divertido! ¡Rápido! ¡Sube al cuarto de plenicienta! Vale, no te preocupes, me daré prisa ahí arriba A lo mejor deberías ir a ver a Jack Está arriba, en la habitación de Cenicienta ¡Oh, oh! Tengo que arreglar estos escalones antes de que alguien se haga daño Seguro que el diablillo se encuentra arriba Voy a saltar Para llegar a tu objetivo, salta las plataformas Necesitas el cristal azul de Cenicienta para abrir este cofre del tesoro Usa el salto, el agarrabordes y el supersalto como ayuda para llegar hasta el final del camino ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Rápido! Jack te está esperando arriba, en la habitación de Cenicienta ¡Lo has conseguido! ¡Deja que entren los pájaros! ¡Los pájaros ayudarán con el vestido de plenicienta! ¡Oh, no te preocupes! Eso lo puedo solucionar Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos ¡Lo has conseguido! ¡Qué bonito! ¡El vestido de plenicienta es precioso! ¡Oh, oh! ¿Dónde está el collar? ¡Plenicienta necesita su collar! Es verdad Cenicienta necesita un collar para el baile real ¿Dónde podría estar? ¡Ya lo sé! ¡Lo tiene Gus Gus! Entonces iré a buscarle a él y el collar A Gus Gus le gusta esconderse en la sala de música Será mejor mirar allí El salón de música Ya está Tú quédate aquí, Jack Enseguida vuelvo Gus está en la sala de música Creo que necesita tu ayuda ¡Oh! ¡Mira! 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 A Gus Gus se le han caído las perlitas de cenicienta ¿El collar de cenicienta está en el piano? ¡Toc, toc! Pues entonces, Gus, creo que tendremos que tocar una de mis canciones favoritas Selecciona las teclas con el cursor y haz clic con el botón del ratón para reproducir las notas en el orden correcto ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Lo has conseguido! Sabía que a los diablillos no les gustaba la música Ahora ya solo necesito conseguir el collar Usa la varita para convertir a los diablillos en duendecillos Y luego usa el remolino para recoger los objetos que dejan caer ¡Lo has conseguido! Gus, ve a llevarle eso a cenicienta y nos vemos allí ¡Zog, zog! Encontrarás a cenicienta fuera, junto al carruaje ¡Mira qué preciosidad de vestido! ¿Has visto alguna vez un vestido tan bonito? ¡Hala! ¡Es muy bonito! ¡Seguro que vas a pasar unos momentos mágicos en el baile real! Espero que sí Verás, mi ademadrina me ha hecho este precioso carruaje Y ha convertido en caballos a mis amigos los ratones Pero ahora han desaparecido las ruedas Ay, me temo que no voy a llegar al baile real a tiempo Tú espera aquí Déjame ver qué puedo hacer Busca las ruedas del carruaje y usa el remolino mágico para devolverlas al lugar que les corresponde Necesitas el cristal azul de cenicienta para abrir este cofre del tesoro Busca los objetos que los diablillos han escondido por todo el mundo Y usa el remolino mágico para recogerlos ¡Gracias! 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 Lo has conseguido Muchas gracias Ir a un baile real con un vestido precioso y en un carruaje deslumbrante Es como un sueño Tengo que encontrar a esos diablillos Seguro que no han acabado de hacer travesuras A lo mejor debería ir a asegurarme de que no hayan causado ningún problema más allá Oh cielos, no podemos pasar No sé que nos habrá detenido ¿Crees que podrías ayudarme? Tengo la sensación de que puedes hacer magia como mi hada madrina Me encantaría Me encantaría Tú espera aquí Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos ¡Gracias! 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 Lo has conseguido Todo arreglado Ahora ya deberías poder llegar al baile sin problemas Espero que lo pases de maravilla Oh, gracias Nunca olvidaré cuánto me has ayudado Espera ¿Por qué no te vienes conmigo? Seguro que mi hada madrina podría hacerte un vestido Me gustaría Pero antes tengo que encontrar un cristal especial A lo mejor nos vemos luego De acuerdo entonces ¡Adiós! ¡Enhorabuena! ¡Has completado este capítulo! Ya puedes volver al reino de las... Bienvenida otra vez Puedes personalizar tu habitación Ocuparte del jardín mágico Comprar artículos O elegir otra aventura Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ah, hola Cenicienta Pero... ¿Cómo es que no estás dentro? Algo me está impidiendo el paso Pero no sé lo que es ¿Podrías ayudarme con tus poderes mágicos? No quiero llegar tarde a mi primer baile real Oh, déjame ver lo que puedo hacer Acércate al diablillo escudo Y usa el remolino mágico para romper el escudo Luego, rápidamente, haz magia para convertirlo en un duendecillo Bien hecho ¡Lo has conseguido! ¡Gracias! 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 Bien hecho ¡Qué raro! El reloj de la torre suena de forma muy extraña Creo que sé lo que ocurre Enseguida vuelvo Entra en la torre del reloj y sube hasta su parte superior. Bien hecho. Necesitas el cristal azul. Necesitas el cristal azul. Necesitas el cristal azul. Necesitas el cristal azul de Cenicienta para abrir este cofre del tesoro. Entra en la torre del reloj y sube hasta su parte superior. Será mejor que vaya a ver lo que pasa ahí arriba. Si el reloj no da bien las campanadas, Cenicienta se perderá su noche del baile real. ¡Suscríbete! 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 ¡Fantástico! 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 Bien hecho. ¡Fantástico! El mecanismo del reloj está lleno de burbujas. Esa debe ser la causa de esas campanadas tan extrañas. Será mejor que lo limpie. Un de tres o más burbujas del mismo color mueve las teclas de flecha a izquierda y derecha para apuntar. Pulsa la barra espaciadora para disparar. Primera ronda. Segunda ronda. Tercera 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 ronda. ¡Fantástico! Ahora tengo que asegurarme de que no haya más diablillos en el espacio. Podrían estropearle el Felices para Siempre a Cenicienta. Por favor, entra en el palacio. Si acabaron los diablillos, pronto seréis duendecillos. Ya es hora de poner las cosas en su sitio. Acércate al diablillo escudo y usa el remolino mágico para romper el escudo. Luego, rápidamente, haz magia para convertirlo en un duendecillo. ¡Lo has conseguido! ¡Gracias! ¡Bien hecho! Gracias por dejarme vía libre en la escalera Ahora seguro que puedo pasar Pero creo que te necesitan en el salón de baile Me parece que está pasando algo raro allí No te preocupes, iré a ver qué puede ser Creo que tengo una buena idea Hay un caballero al que le vendría bien tu ayuda Te espera junto a la mesa del bufé Lo has conseguido Bien hecho No 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 ¿Qué pasa? Fantástico Hola señor Parece como si hubiera visto algo extraño Desde luego Porque toda la comida está flotando Cada vez que lleno el plato se lo lleva el viento ¿Crees que es parte del entretenimiento de la fiesta? No estoy segura Pero iré a investigar con mucho gusto Usa la varita para convertir a los diablillos en duendecillos Y luego usa el remolino para recoger los objetos que dejan caer ¡Gracias! 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 No has conseguido Todo está arreglado Ahora seguro que podrá disfrutar de su comida Gracias, cariño Pero me temo que no está todo arreglado Los invitados en el jardín están nerviosos por el alboroto que haya ahí fuera Bien, iré a ver si puedo ayudarles también a ellos Hay una mujer a la salida del jardín que necesitaría tu ayuda Necesitas el cristal azul de Cenicienta para abrir este cofre del tesoro Hay una mujer a la salida del jardín que necesitaría tu ayuda Bien hecho Bien hecho Lo has conseguido Lo has conseguido Lo usado ¡Oh, cielos! ¿Has mirado el jardín? Está todo cubierto de telarañas pegajosas. ¡Es vergonzoso! Y todo esto la noche que el príncipe va a cortejar a una misteriosa doncella. ¡Esto podría estropear la velada! A lo mejor tendría que ir a ver al príncipe mientras yo intento encargarme del jardín. ¡Es una idea fantástica! ¡Qué lista eres! Acércate al diablillo escudo y usa el remolino mágico para romper el escudo. Luego, rápidamente, haz magia para convertirlo en un doendecillo. ¡Gracias! 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 Use el remolino mágico para eliminar las telarañas de los diablillos. ¡Gracias! 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 Oh, así está mucho mejor. Ya solo falta una cosa, un ambiente romántico. Si pudieses encender todos los faroles, crearías un ambiente perfecto. ¡Claro! Voy a dejar el jardín precioso. Busca las lámparas y usa el remolino mágico para encenderlas. Busca las lámparas. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Has hecho un trabajo fantástico! El jardín tiene un aspecto absolutamente mágico. ¡Oh, y una joven ha preguntado por ti! Creo que es la misteriosa doncella que le gusta al príncipe. Gracias, señora. Iré a buscarla ahora mismo. Por favor, ve a ver a Cenicienta. Está en el salón de baile. ¡Oh, me alegro de que recibieras mi mensaje! ¿Sabes? Estoy un poco nerviosa. Va a comenzar el vals especial del príncipe y yo nunca lo he bailado. Me pregunto si podrías ayudarme. ¡Me encantaría! Para bailar, pulsa la tecla de flecha que coincida con la dirección de la flecha que aparece en la... ¡Fantástico! 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 Bien hecho. ¡Es fantástico! ¡Gracias! Antes de que te vayas, he oído decir a uno de los invitados que había visto un cristal precioso en la planta de abajo Quizás sea el que estás buscando Seguro que sí, gracias Persiga al diablillo que lleva el cristal mágico Haz magia para convertirlo en un duendecillo Tengo que conseguir el cristal y cerrar el portal Es la única forma de que Cenicienta pueda vivir feliz para siempre y que yo pueda volver a mi reino ¡Fantástico! Gracias por todo lo que has hecho Tengo la sensación de que ahora todo va a salir bien Por favor, dime que te vas a quedar a disfrutar del baile Me temo que no puedo Además, creo que el príncipe va a pedirte que le concedas un baile ¿En serio? ¿Tú crees? Eso sería mejor de lo que jamás hubiera soñado Te sorprenderías de lo que pueden conseguir los sueños Así que nunca dejes de soñar ¡Adiós, Cenicienta! ¡Hasta pronto! ¡Enhorabuena! Has completado este capítulo Ya puedes volver al reino de las hadas a través del portal ¡Uf! Gracias a mis poderes mágicos He vuelto a convertir a los diablillos en duendecillos Ahora podrán volver y cuidar el jardín ¿Quién sabe? A lo mejor estará incluso más bonito que antes ¡Tú! ¿A dónde te has llevado los duendecillos? ¡Ese diablillo gigante tiene a todos mis amigos! ¡Oh, oh! ¡Ese diablillo grande debe ir en dirección a la sala del portal! ¡Ese diablillo no está aquí! ¡Oh! ¡Espero que no haya bajado! Si encuentra la forma de cruzar la puerta Podría dirigirse hacia la fuente de alimentación del portal Y desaparecer con los duendecillos para siempre ¡Oh, no! ¡Es lo que me temía! ¡Espero que no sea tarde! ¡Espera! ¡Quieto! ¡Tienes que volver a traer a mis amigos los duendecillos! Persigue al diablillo gigante Y evita que llegue al final del túnel Ten cuidado con los diablillos escudo Y las telarañas de los diablillos Intentarán frenarte Debes evitar que el diablillo gigante Llegue al final del túnel Debes evitar que el diablillo gigante Llegue al final del túnel Debes evitar que el diablillo gigante Llegue al final del túnel Debes evitar que el diablillo gigante Llegue al final del túnel El diablillo gigante está a punto de escaparse Sigue usando tu magia para detenerlo ¡Uf! ¡Por qué poco! Veamos Uno, dos, tres, cuatro ¡Qué raro! Aún falta un duendecillo Tendré que comprobar los portales ¡Oh, oh! Creo que sé a dónde ha ido Este portal lleva a la princesa Tiana ¡Fantástico! Lo has conseguido Bien hecho 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 Si quieres, puedes practicar el baile aquí Bien hecho Bien hecho Lo has conseguido Fantástico Bien hecho 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 Gracias por ver el video. ¡Fantástico! ¡Lo has conseguido! ¡Fantástico! 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 ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. El jardín mágico, comprar artículos o elegir otra vez. El jardín mágico, comprar artículos o elegir otra vez. El jardín mágico, comprar artículos o elegir otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar art שלי o elegir otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! Diana. Encantada de conocerte yo también. Pero lo siento mucho. Me temo que no has venido en un buen día. He estado preparando algunas recetas especiales nuevas en la cocina y ahora tenemos un lío enorme. Espero que podamos abrir a tiempo esta noche. A lo mejor puedo ayudar. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya sabes. No me atrevo a asegurarlo, pero juraría que todas las velas de la mesa se han apagado solas al mismo tiempo. No entiendo cómo ha podido pasar. Creo que eso puedo arreglarlo yo. ¡Oh! Eso sería una gran ayuda. Gracias. Busca las velas en cada mesa y usa el remolino mágico para encenderlas. Busca las velas en cada mesa. ¡Fantástico! ¡Esto es lo más! El comedor tiene mucho mejor aspecto. Me da la sensación de que tienes poderes mágicos. Quizá un poco. Pero, ¿has tenido algún otro problema? Me gustaría ayudar más. Pues, ahora que lo dices, la araña de luces se está moviendo por alguna razón. Y uno de mis camareros ha dicho que vio un cristal flotando en la planta de arriba. Yo no lo he visto, pero si tienes un momento, te agradecería que me ayudases a averiguar qué pasa. ¿Un cristal flotante? ¡Qué bien! Estaba buscando un cristal y seguro que es ese. Oye, me pregunto si la receta especial de Kingombo que me dio Mama Odi serviría de algo aquí. Me dijo que era mágica. No sé para qué es exactamente, pero supongo que alguien tan mágico como tú puede averiguarlo. Me encantaría intentarlo. Usa el remolino mágico hasta que el Kingombo de cada cazuela se vuelva del color de la bandeja que tiene debajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo has conseguido! ¿Quién iba a decirlo? Realmente había un cristal flotando allí. Creo que cayó en la planta de arriba. Persigue al diablillo que lleva el cristal. Personaliza tu aspecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Comprueba tu progreso. ¡Gracias! 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 ¡Lo has conseguido! ¡Gracias! 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 Visualiza tus objetos. Personaliza tu aspecto. Personaliza tu aspecto. Personaliza tu aspecto. Personaliza tu aspecto. Pulsa la barra espaciadora para recoger y usar el abono para las plantas. Bienvenida otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. Personaliza tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. Personaliza tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. Un lugar de la barra espaciadora para recoger y usar el abono para las plantas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura Gracias por ver el video Bienvenida otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. Gracias por ver el video.